Estaba yo tomando en la cantina Tratando de olvidar mi decepción Cantinero sirve más tequila Que quiero olvidarme de su amor Pues la mujer que amo se ha marchado Se fue con otro amor No le importó lo que siento Tampoco mi sufrimiento Se ha marchado y solo me dejó Donde quiera que esté Que le vaya bien Donde quiera que esté Que le vaya bien Que se encuentre otro amor Que le dé cariño Que le dé ternura Como lo hice yo Donde quiera que esté Que le vaya bien Que le vaya bien Donde quiera que esté Donde quiera que esté Donde quiera que esté Como lo hice yo Donde quiera que esté Donde quiera que esté Donde quiera que esté